hola qué tal en este vídeo quiero compartir dos cosas importantes número uno que ya tienes acceso a este libro tú ya puedes tener este libro mi tercer libro evocando mi propio yo ya lo puedes comprar en Amazon y la segunda noticia es que tienes cinco días para obtener la versión digital tienes que ir a Amazon en este enlace que está acá abajo simplemente haces clic ahí y descargas la versión digital en Amazon así que no pierdas esta oportunidad de tener este libro que lo he escrito desde mi corazón hacia ti estés bien y este es tu amigo servidor Néstor Alfaro recuerda que todos los días tenemos que estar evocando nuestro propio yo este es el vídeo a